Hola, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Qué bueno que podamos encontrarnos en este día, el octavo día de estos 40 días de oración, de ayuno y de renovación personal 2016. Anhelo que Dios bendiga tu vida en este día y qué bueno que podamos estar juntos en este desafío tan hermoso de clamar por Argentina, de interceder por nuestro país. Y qué bueno saber que cientos de miles de hermanos y hermanos en este mismo momento están clamando a Dios para que Dios ponga su mirada de manera especial sobre nuestro país. Y estamos en este día 8, como te decía, y el título de este día es Mi Lugar y Mi Presencia, en mi familia, en mi casa. Y qué bueno es entender que Dios ha creado un orden perfecto para todas las cosas. Y cuando seguimos ese orden dado por Dios, siempre terminamos disfrutando de las bendiciones que Dios preparó para nosotros. En este caso, con respecto a la familia, no solamente aplica esto, sino que lo hace de manera mucho más espectacular, porque Dios ama a la familia, Dios tiene un plan para nuestra familia. Y aquí, en el libro, dice Mi Participación en mi familia. ¿Cuál es mi lugar en mi familia? Dios ha establecido roles y la idea de Dios es que entendamos que por ahí está la bendición para nuestra casa. El hombre tiene el inmenso privilegio de que Dios nos haya permitido ser cabeza espiritual de nuestra casa. Dios nos ha bendecido con el privilegio de ser pastores en nuestra casa. Y cuando cumplimos ese error, la gracia de Dios desciende sobre nuestra casa. En las mujeres, en las hermanas, ¡qué tremenda bendición! Ese lugar que Dios les ha dado sin presidir, pero de sostener, de acompañar, de interceder, de dar de la sabiduría especial que Dios le ha dado a la mujer para las decisiones que se toman en la casa. Cuando esto sucede, cuando hay armonía en los roles, nuestros hijos también pueden disfrutar del plan de Dios para nuestra casa. Hoy la juventud está desorientada, buscando modelos por todos lados y algunas veces, en la mayoría de los casos, desacertados. Hoy también la tecnología, que es tan buena para muchas cosas, también hace que nuestros hijos se aíslen de la relación con nuestros padres. Pero Dios ha dado un lugar específico para cada uno de nosotros. Y es entender que hay una actitud constructiva que yo puedo dar desde la posición que yo tengo. Si yo como varón ocupo el lugar que Dios me dio y lo ejerzo con las dificultades que eso me trae, con los errores que puedo cometer, pero es Dios el que me ha dado ese lugar. Dios me dijo, presidí tu casa. Y no significa presidir, mandonear o actitudes machistas, sino ser un protector, un ayudador, un consejero en mi casa, ser la cabeza espiritual que guía la casa en los caminos de Dios. Es el rol que Dios le dio a los hombres. Yo te animo a llevarlo a cabo, a cumplirlo, porque esa es una manera desde donde vos vas a poder construir a la bendición de tu casa. Las esposas, que yo entiendo muchas veces me dicen, pero pastor, usted no sabe cómo es mi casa, usted no sabe los errores de mi marido. Yo sé que podés tener mucha razón en eso. Pero eso no altera el plan de Dios, ni las directivas de Dios. Dios dice que vos tenés que ocupar tu lugar y Él su lugar. Y no dice que si Él no lo ocupa, vos lo reemplaces. Y si vos querés que Dios te escuche, si vos querés que Dios obre con milagros en la vida de tu esposo, ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar en la casa y no el de Él. Sé que se sostén para su vida. Acompáñalo, bendecilo. Ayúdalo cuando se equivoca. Dale palabra de sabiduría. Ora y clama a Dios para que Dios toque su corazón si hay errores. Pero no ocupe su lugar porque esa no es la solución. Ocupa tu lugar y desde tu lugar podés interceder y clamar a Dios para que Dios bendiga tu casa. Igual a los hijos. Dios le ha dado a los hijos un rol muy importante en la casa para honrar a sus padres, para bendecirlos. Y tal vez no tocar los mejores, pero Dios no pone acepción en este mandato. Es el primer mandamiento con promesa, honrar a tus padres para que te vaya bien en la vida. Así que yo te recomiendo que comiences a bendecir a tus padres a partir de hoy, más allá de cómo sean ellos. Entendamos esto. Hay un compromiso que tenemos que asumir cada uno con nuestra familia, como de alguna manera pude resumirlo en este devocional de este día. Si cada uno cumple su rol, si cada uno toma la decisión de ocupar el lugar que Dios le dio, ¿será Dios el encargado de traer como resultado bendición a esa casa? Ahora, entendamos algo muy importante. Alguno puede decir, sí, pero ya es tarde para mí o cómo recomponer tantos años de error en casa. Miren, hay una palabra que puede modificar las cosas y es la palabra perdón. Un papá que como cabeza espiritual toma la delantera y habla con su esposa y dice, mi amor, me equivoqué, no cumplí el rol que Dios me dio y estoy dispuesto a comenzar de nuevo, ayúdame porque solo no puedo. Ese sería un buen comienzo para cada varón de su casa. Una mamá que va al esposo, viene y dice, sí, la verdad que me equivoqué, no hice más que criticar tus errores y ocupar tu lugar en vez de ayudarte a cumplir con el rol de Dios. Esa mamá que puede, en su rol de esposa, pedirle perdón a su marido y empezar de nuevo. Esos esposos que como papás pueden ir a sus hijos y decirle, nos equivocamos, confundimos los roles, nos hemos criticado en vez de acompañado, te pedimos perdón y comenzar de nuevo. Esos hijos que pueden decir, la verdad que solamente he estado observando donde te equivocabas y cambiar esa posición a través de un perdón. Yo te animo a vencer con el bien el mal. Si no te animas a hacerlo personalmente, escribir una carta, empezar con ese perdón y dejar que Dios construya el resto. Pero yo declaro que ocupando cada uno su lugar y ayudando al otro a ocupar su lugar sin reemplazarlo, la gracia de Dios descenderá sobre tu casa. Oro en este día por tu familia. En el nombre de Jesús, declaro el favor de Dios para tu casa. Cancelo los planes del diablo sobre tu hogar. Declaro un tiempo nuevo, una temporada de cumplir cada uno su rol para que la bendición de Dios venga sobre tu hogar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.